Nunca es tarde para empezar a poner en orden nuestras finanzas y el primer paso está en abrir nuestra cuenta de banco. Recuerda que hoy en día todo es digital, desde depositar nuestro cheque de banco, hacer la transferencia a un amigo por la última cena o si queremos empezar a invertir. Y hoy en día abrir una cuenta de banco ya no es tan complicado como antes, ir a perder tiempo a una sucursal, estar esperando para que te digan Señor o Señora, se le olvidó su identificación o el recibo de no sé cuándo. No, hoy en día todo es digital y podemos abrir una cuenta de banco desde nuestro celular. Así que ya no hay excusas, si no tienes una cuenta de banco en este momento vamos a abrir una. Así que si estás listo vamos a empezar. Hola, bienvenido al canal. Si no me conoces yo soy Rosalina y bueno sin más rodeos vamos a empezar con el proceso para abrir nuestra cuenta de banco con Capra One. Así que lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro teléfono, ir a nuestro buscador y desde ahí ir a la página oficial de Capra One. Así que una vez estando aquí le vamos a dar clic donde dice Open Account. Y aquí nos dice ya tienes una cuenta de inicio de Capra One, ingresa para una experiencia más rápida. Si tú tienes alguna otra cuenta de Capra One incluida una cuenta de cheques o de ahorro o una tarjeta de crédito o un préstamo activo de un carro o de una casa, nosotros rellenaremos automáticamente una parte de tu aplicación. Aquí voy a traducir la página en español para que sea más fácil, sin embargo ya que la estoy traduciendo con una aplicación puede no estar traducida al 100%. Y aquí nos dice empecemos, le pediremos información como su nombre, dirección y número de seguro social. Una vez que su cuenta esté abierta obtendrá el número de ruta y de cuenta. Puede agregar dinero a su cuenta después de crear su nombre de usuario y contraseña. Le vamos a dar clic en continuar. ¿Cuál es tu nombre? Ingrese su nombre legal en lugar de su apodo. Mi nombre es Rosalina y a mí me dicen Rosy. Bueno, no Rosy, escribes Rosalina y tus apellidos. Le vamos a dar continuar y te pregunta cuál es tu dirección de correo electrónico. Ahí vas a ingresar tu dirección de correo electrónico. Después te pregunta cuál es tu número de teléfono. Ahí te dice usaremos esto para enviarle un mensaje de texto con información importante de su cuenta y ayudarlo a verificar su identidad. Una vez que has ingresado tu número de teléfono, le das clic en continuar. Te dice dónde vives. Usa la dirección de tu casa. No podemos aceptar apartados de correo por motivos de seguridad. Tienes que ingresar tu dirección correcta. Esta tiene que estar en los Estados Unidos. Después te pregunta cuál es tu país de ciudadanía. Yo soy mexicana, así que le voy a dar clic en México y le voy a dar clic en continuar. Después te dice cuál es tu situación laboral actual. Solicitamos esta información como parte de nuestro requisito legal de conocer a nuestros clientes. Y aquí le vas a decir si eres empleado, trabajador por cuenta propia, jubilado, estudiante o eres desempleado. ¿Cuál es el título de tu trabajo? Solicitamos esta información como parte de nuestro requisito legal de conocer a nuestros clientes. ¿Cuál es tu profesión? Si eres cocinero o eres trabajador de construcción, tienes que poner lo que seas ahí. Después te pregunta cuál es tu ingreso anual. Solicitamos esta información como parte de nuestro requisito legal de conocer a nuestros clientes. Y te dice cuáles son tus ingresos anuales. Esto es antes de impuestos. No tiene que ser exactamente cuánto es lo que ganas, aproximadamente. Después te dice que verifiques tu identidad, tu cumpleaños o fecha de nacimiento. Primero vas a escribir el mes, después el día y después el año con cuatro dígitos. Y después te pregunta por tu número de seguro social o tu número del contribuyente de impuestos, mejor conocido como ITIN. Una vez que ingresaste eso, le das clic en Continuar. Después te dice los términos y condiciones. Lea los siguientes documentos y háganos saber que está de acuerdo con las condiciones de la cuenta. Y aquí te pide que leas todos estos términos y condiciones. Y una vez que están seleccionadas todas las casillas, le damos clic en Continuar. Y aquí te pide tu consentimiento para que te manden un mensaje de texto o te puedan llamar a través de medios automatizados. O prefieres recibir llamadas solamente a través de medios no automatizados. Una vez que selecciones cualquiera de las dos, le das clic en Continuar. Y aquí te dice Certificación Fiscal. ¿Ha sido notificado por el IRS que está sujeto a retención adicional? No, no estoy sujeto a retención adicional. O sí he oído del IRS que estoy sujeto a una retención adicional. Le das clic en cualquiera de las dos y después le das clic en Continuar. Y aquí te pregunta si todo se ve bien. Asegúrate de que toda tu información sea correcta antes de continuar. No podrás volver atrás y cambiarlo. Así que en este momento vas a verificar que toda tu información esté correcta. Ya que esa es una información fundamental para poder abrir tu cuenta. Si algo está incorrecto, podría negarte la cuenta. Así que asegúrate de que todo esté correcto. Una vez que todo está correcto, le das clic donde dice Abrir mi cuenta. Ahora están verificando mi cuenta. Y aquí dice que parece que me conocen. ¿Tienes otra cuenta de Capra One? Regístrate y automáticamente completaremos parte de la solicitud por usted. Yo ya tengo otra cuenta de Capra One, una tarjeta de crédito. Así que mi información ya está verificada. Lo único que tengo que hacer es iniciar sesión con el mismo nombre de usuario y la misma contraseña que utilizo para ver mi cuenta de crédito. Y aquí nos dice, vamos a comenzar. Como tú ya eres un cliente, vamos a rellenar la información acerca de ti. Tienes la opción de agregar dinero a tu cuenta en este momento. Una vez que tu cuenta está abierta, vas a obtener el número de cuenta. Así que la información mía ya está ahí en la cuenta. Y aquí, como te puedes dar cuenta, nos lleva al principio otra vez. Y después de los términos y condiciones, me va a llevar a que haga mi primer depósito. O también me dice que puedo agregar dinero a mi cuenta más tarde. Ahora, probablemente necesiten más información para poder verificar tu identidad. Si es así, te va a aparecer este mensaje. Y lo único que tienes que hacer es llamar al número que te aparece ahí de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, horario del este. O los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esta llamada no te va a quitar mucho tiempo. No te espantes. A mí me tomó entre 6 y 7 minutos desde el momento en el que marqué los números hasta el momento en el que finalicé la llamada. Así que no hay excusas. Tu cuenta bancaria puede estar abierta a partir de hoy. Y bueno, una vez que llamas al número, te va a contestar un asistente automático. Para eso, le vas a decir que necesitas a un representante. El representante te va a preguntar si eres ya usuario de Capra One, si tienes alguna cuenta con ellos. Y te va a mandar un mensaje de texto por motivos de seguridad. Te va a mandar un código. Una vez que tengas ese código, tú se lo vas a dar al representante. Y después te va a preguntar tu número de seguro social o tu número ITIN. Si no te dice, oh, dame tu número ITIN, pero tú estás abriendo tu cuenta con un número ITIN y te pregunta por tu número de seguro social, lo único que tienes que darle son los números. No necesitas especificar a menos que él te lo pregunte. Después este representante te va a mandar a una página de internet para que finalices la aplicación. Una vez que estás en esa página, el representante te va a dar un número de verificación. Ese lo tienes que ingresar ahí donde se te pide. Y también te va a pedir que ingreses los cuatro últimos números dependiendo con qué número estés abriendo la cuenta. De tu número ITIN o de tu número de seguro social. Después te va a aparecer una pantalla en donde te pide que ligues tu cuenta de banco desde la cual vas a hacer un depósito a tu cuenta de Capital One. Sin embargo, esto es opcional. Si no quieres hacerlo en este momento o quizás porque no tienes otra cuenta de banco que ligar, quizás esta es tu primera cuenta de banco, entonces esto no lo tienes que hacer. Simplemente le das en omitir. Ahora te va a pedir que crees un nombre de usuario y una contraseña. Si ya eres cliente de Capital One, puedes ingresar la misma información, tu nombre de usuario y tu contraseña que ya utilizas. Después de eso, ya solamente tienes que revisar que tu información esté correcta, revisar los términos y condiciones, aceptarlos. Y una vez que hayas hecho eso, tu cuenta de banco ya estará abierta. Y ahí te va a decir felicidades, tu cuenta ya está abierta. Y bueno, lo único que tienes que hacer es agregarle dinero. Para esto, puedes depositar un cheque desde tu celular o puedes hacer una transferencia desde otro banco a esta cuenta. O también puedes acercarte a cualquier sucursal de Capital One o a cualquier CVS. Así que tienes muchas opciones. No hay excusas para no tener una cuenta de banco. Y bueno, espero que este video te haya sido útil para poder abrir tu cuenta con Capital One. Si es así, no te olvides de dejarme un me gusta, de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Y si te interesa invertir en la bolsa de valores, en la descripción del video te voy a dejar un enlace para que abras tu cuenta con Weeble. En este momento, al abrir tu cuenta con Weeble para empezar a invertir, no necesitas depositar nada. Pero si empiezas a depositar cualquier cantidad, así sea un dólar, Weeble te va a regalar hasta 12 acciones con un valor de hasta $3,000 dólares. Así que si no estás listo para invertir todavía, está bien. Pero si quieres abrir tu cuenta solo por el hecho de tomar ventaja de esta promoción de las 12 acciones, no te olvides de darle clic al link que está en la descripción. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.